Una noticia del niño que falleció trágicamente, apuñalado, quemado y violado, ha consternado esto a la población a nivel internacional, esta noticia se ha hecho hoy con los medios de comunicación y se dice que quien mató a este niño de esta manera horrorosa era de confianza de la familia. Lamentable lo que sucedió porque este hombre está acusado de matar a este niño de nueve años, específicamente en el barrio El Hoyo de María del sector en Sánchez Isabelita, Santo Domingo Este. La madre destrozada por la pérdida de esta vida llegó a creer que un homosexual que le había amenazado le habría quitado la vida a su hijo. El padre del menor presume que anteriormente su hijo habría sido abusado sexualmente por su agresor. Y en esta humilde vivienda que vemos, el verdugo del niño, Leonardo Montero, de nueve años, le propinó nueve puñaladas y quemó su cuerpo en un colchón donde aún hay rastros de sangre. Un bebé de nueve años, inocente, yo me imagino que él seguro me aclamaba a mí y a su mamá, que lo ayudara. El asesino se declaró culpable, dijo lo que él le hacía al niño, qué tiempo tenía en eso. El primero que sospechaba yo era un homosexual, porque el homosexual me amenazó y me dijo que me iba a matar mi hijo porque yo peleé con su hermana. Él no vivía conmigo, sino que tenía una ropa en mi casa y se bañaba en mi casa, porque él no tenía donde vivir, no tenía donde dormir ni nada, solamente él me dijo que le hiciera el favor. Los padres yo les digo, ay, cuiden sus hijos, no los dejen solos. El niño mío no duermió anoche, estaba gritando y llamando a él. El niño mío no durmió anoche, nervioso, asustado. Y a mí tampoco me dejó dormir y necesitamos que venga alguien psicólogo a dar la orientación a los niños. No, en esta zona nunca, incluso yo crecí por acá, pero no se ha dado esta situación, primera vez. Bueno, ya han sido apresadas varias personas, varios hombres. Se está investigando sobre este macabro hecho y no se hace esperar las críticas de las personas, sobre todo por el hecho de que supuestamente el asesino era homosexual. Y se aventuran mucha gente a decir en las redes sociales a todos los homosexuales hay que matarlos. Pero las cosas no son así. Todo el mundo comete hechos como este, todo el mundo comete crimen, no porque sea homosexual. A veces la gente debe ser un poco cuidadosa al emitir ciertos juicios que pueden caer en la injusticia con todos los homosexuales. Lamentable este hecho en donde este niño pierde la vida, la familia está destrozada, el barrio está consternado con esto que pasó, que según ellos nunca había pasado algo tan macabro como este hecho, un niño de nueve años que pierde la vida de esta manera. Gracias por ver el video.